La constante batalla contra las enfermedades y la aparición de nuevas patologías resistentes y degenerativas nos inspiran a desarrollar tratamientos innovadores, tecnologías de punta y sistemas cada vez más sofisticados para garantizar salud acorde a las nuevas expectativas de vida humana. Para iniciar el primer panel del día, invitamos al escenario al director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero, Cristian González Villord. Cristian es doctor en Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, España y ha enfocado su trabajo principalmente en la neurobiología y enfermedades crónicas. Bienvenido. Hola. Gracias por venir. Buenos días. En los próximos 18 minutos yo les voy a hablar acerca de un órgano que me ha cautivado desde que era estudiante que es el cerebro. El cerebro en un humano pesa aproximadamente un kilo y medio y a pesar de un peso y un tamaño más bien contenido, este órgano consume el 20% del oxígeno que introducimos en nuestro cuerpo cada día para mantenerlo funcional. Por lo tanto, este órgano es de alto interés, entre otras cosas, porque provee el sustrato biológico y estructural en donde están las funciones cognitivas, donde está el pensamiento abstracto, las emociones, los sentimientos, el sentido del humor, el libre albedrío, muchas de las cosas que no hacen humanos. Y este órgano, al igual que todo el resto de los órganos del cuerpo, está constituido de células, que es la base funcional y estructural de los seres vivientes. En el caso del cerebro, tenemos un número aproximado de 86.000 millones de neuronas en un cerebro adulto que están acompañados de otro tipo de celular, que se llaman las células gliales, que en números son entre 90 y 100.000 millones. Y estos dos tipos de celulares se integran para formar una red. Y el cerebro opera y funciona como una red celular interconectada. Esa es la forma como puede ejecutar su función principal, que es la transmisión de información en el sistema nervioso. La forma como se organizan estas células es a través de una estructura hiperespecializada que se denomina la sinapsis. Y en un cerebro adulto tenemos aproximadamente 100 trillones de sinapsis. Entonces, simplemente para entender lo que significa el número 100 trillones, quisiera comentar que este número, aproximadamente 100 trillones, es el número de estrellas que hay en el universo. Por lo tanto, es esta la complejidad que llevamos sobre los hombros y de esto hablamos cuando hablamos sobre el cerebro. Desafortunadamente, el cerebro, al igual que el resto de los órganos del cuerpo, sufre transformaciones durante el envejecimiento. Y esta imagen grafica de forma bastante elocuente el efecto del paso del tiempo sobre este órgano. Podemos ver que el órgano está, el árbol, está frondoso y muy joven en el extremo izquierdo y a medida que transita la imagen hacia la derecha, el árbol va perdiendo follaje, que recapitula más o menos lo que va ocurriendo en el cerebro. Y esto, el envejecimiento es particularmente importante para el cerebro porque hay una característica de un tipo de células en nuestro organismo, que son las neuronas, que es importante dejarla muy explícita. Y es que las neuronas tienen nuestra edad. En mi caso, mis neuronas tienen 50 años, me han permitido llegar hasta acá y preparar esta charla, pero a medida que yo envejezca, mi cerebro va a ir perdiendo capacidades. Eso es normal, eso es natural y eso ocurre a medida que uno envejece. Por lo tanto, la pregunta es cómo podemos estudiar y cuáles son las consecuencias del paso del tiempo. Una primera es que a medida que envejecemos, las probabilidades de desarrollar patologías asociadas al envejecimiento cerebral aumentan y la más conocida por todo el mundo es la enfermedad de Alzheimer y los otros tipos de demencia. De hecho, aproximadamente cada 3 segundos en el mundo es diagnosticada una persona con enfermedad de Alzheimer. El número de enfermos de Alzheimer se duplica cada 20 años a nivel mundial y hay un dato que es muy interesante. Y es que si uno toma todo el dinero que se invierte para tratar a los enfermos de Alzheimer y coloca ese dinero todo junto, eso sería equivalente a la décimo octava economía más grande del planeta. Es decir, si hubiese un país que se llamara enfermedad de Alzheimer, este país sería la décimo octava economía del mundo. De hecho, esa cantidad de dinero es tan grande que supera el valor de mercado que tiene Apple o que tiene Google. De eso estamos hablando. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hay buenas noticias y hay noticias que no son tan buenas. Una que es buena es que en simplemente un siglo, las expectativas de vida de los chilenos aumentaron explosivamente. Lo que se observa en esa imagen es que si el año 1910 la expectativa media de vida era 26 años, el año 2010 era 78 años. Eso quiere decir que nuestra expectativa de vida aumentó por cada década más de 5 años. Y eso es un crecimiento tremendamente grande. De hecho, si uno compara los datos censales del 1992, 1992 y 2017, el número de adultos mayores, gente mayor de 65 años, se duplicó. Por lo tanto, eso que parece ser algo bueno, trae aparejado consecuencias que no son del todo buenas. Por ejemplo, en Chile al día de hoy, tenemos 200.000 personas que sufren enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y hay una prospección que para el año 2050 el 3% de la población chilena va a presentar algún tipo de demencia. Y esto es particularmente relevante, porque el costo promedio de tener un enfermo con demencias en casa es del orden de 500.000 pesos al mes, que supera el valor de una pensión promedio actual en este país. Por lo tanto, cuando hablamos de demencias, cuando hablamos de envejecimiento cerebral, no solamente un problema científico, sino que es un problema social, un problema médico y un problema económico. Y eso es lo que tenemos que pensar. Por supuesto, no estamos solos en esto. En el mundo se está discutiendo respecto de estos temas, y por ejemplo, en Estados Unidos, voy a mostrar solamente una pequeña cita de un paper académico, que lo que hizo fue calcular qué es lo que ocurriría si en Estados Unidos incrementamos las expectativas de vida sana. El tiempo que transcurre desde que uno nace hasta que uno muere, son las expectativas de vida. Pero las expectativas de vida sana es un tiempo que es menor a la expectativa de vida, y es todo el tiempo que permanecemos sanos. Es decir, todo el tiempo en donde estamos libres de enfermedades asociadas al envejecimiento, que son crónicas y las más prevalentes en los humanos. Y en Estados Unidos se sabe que si uno incrementa simplemente dos años y fracción el periodo de vida sana en la población, el ahorro para el Estado va a ser de aproximadamente 7 trillones de dólares. Dinero que se podría invertir en otras cosas, indudablemente. Por lo tanto, en nuestro centro estudiamos un campo disciplinario que es relativamente nuevo, que se denomina la gerosciencia. Es un concepto que se acuñó el año 2012 y que conecta dos áreas que transitaron caminos distintos durante mucho tiempo, que es la biología de las enfermedades, es decir, estudiar una enfermedad a la vez, y la biología del envejecimiento, que es lo que ocurre a escala celular cuando envejecemos. La convergencia de estas dos disciplinas se denomina la gerosciencia. ¿Cuál es el problema cuando pensamos en el cerebro y las consecuencias de envejecer? Los principales problemas son dos. El primero es que nosotros podemos saber qué ocurre con las neuronas, porque podemos hacer experimentos con ellas. Pero eso tiene dos singularidades. La primera es que trabajamos principalmente con neuronas de rodadores, por razones obvias, ratones o ratas. Y la segunda es que las neuronas, para poder tenerlas vivas y poder trabajar con ellas, las tenemos que sacar desde un embrión, de ratón o de rata. Por lo tanto, no estamos trabajando ni con la especie relevante, humanos, ni estamos trabajando en la escala de tiempo relevante, porque trabajamos con embriones. Por lo tanto, tenemos que buscar una solución a este dilema. Y la solución, la respuesta a este dilema, es la reprogramación celular. Y reprogramación celular que dio origen, en el año 2012, al Premio Nobel de Medicina, para Sir John Gordon y Chinya Yamanaka, que describieron que efectivamente nosotros podemos tomar células de un organismo adulto, de cualquier parte de ese organismo, y las podemos reprogramar para convertirse en otros tipos celulares. De hecho, este mecanismo, que es de reprogramación celular, se hace utilizando simplemente cuatro genes. Nosotros tomamos cuatro genes, los introducimos en una célula, y esa célula la dejamos desdiferenciada, y luego podemos obtener una célula diferenciada. De hecho, esos cuatro genes, a partir de estas investigaciones, se conocen, en la jerga, como los factores de Yamanaka, en honor a Chinya Yamanaka. Cuando utilizamos los Yamanaka factors, lo que terminamos, finalmente, es con un grupo de células, que es lo que está pintado de verde, ahí en el centro de la diapositiva, que son células inducibles pluripotenciales. Ese es el nombre técnico. Y ese grupo de células las podemos obtener, tanto de donantes jóvenes, como de donantes viejos. Y si introducimos los Yamanaka factors, vamos a terminar con esas células inducibles. Sin embargo, el problema con este mecanismo es que cuando hacemos eso, estamos volviendo las células que hemos tomado, ya sea de un joven o una persona envejecida, a un estadio similar al que tienen esas células en el embrión. Es decir, las estamos, entre comillas, rejuveneciendo, y cuando luego generamos neuronas, terminamos con neuronas jóvenes, simplemente. Por lo tanto, necesitamos una estrategia que sea un poco distinta, y que está pintada en la parte de abajo de la diapositiva, en la que tomemos muestras de pacientes o de donantes que tengan una edad determinada, y podamos producir neuronas que mantengan la edad cronológica del sujeto que donó la muestra. Y eso es lo que estamos haciendo en mi laboratorio, y es lo que les voy a contar a partir de ahora. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad, al día de hoy, de tomar un ratón, que puede ser joven, un ratón adulto, o un ratón envejecido, sacar una biopsia de piel, cultivar células de la piel, y esas células de la piel, posteriormente, convertirlas en neuronas. Y eso es lo que quiero mostrar a continuación. Lo que se observa acá son fotografías de microscopía. En el panel superior, la tensión en magenta, muestra un marcador, que es una proteína, que está presente en todas las células de nuestro organismo, independiente del tejido. En contraposición, el marcador abajo, el que está en verde, muestra una proteína que es específica de las neuronas. La diapositiva lo que muestra es que, cuando iniciamos nuestro tratamiento de transformación, todas las células, por supuesto, que son positivas para el marcador, que es para todas las células, pero son negativas para el marcador neuronal. A medida que transitamos en el tiempo, el proyector no es muy bueno, pero en el panel del medio se ve una suave tensión verde, y en el panel de más a la derecha de ustedes se ven células que están teñidas de un verde muy intenso, sugiriendo que estas células tienen identidad de neuronas. Efectivamente, si uno toma estas células y las mira buscando otros marcadores que son específicos de neuronas y no de otro tipo celular, uno encuentra que efectivamente estas células les expresan. Uno encuentra diversos marcadores que hacen que estas células tengan una identidad neuronal. De hecho, cuando uno mira la morfología de estas células, la morfología ya no es poligonal, que es la morfología típica de una célula del epitelio, sino que presenta extensiones citoplasmáticas que definen los dominios involucrados en la sinapsis, que son estructuras especializadas de una neurona llamadas axones y dendritas. De hecho, esta morfología, y aquí tenemos otros ejemplos, a medida que la neurona madura, se va haciendo más elocuente todavía, y podemos ver todas estas proyecciones que recapitulan y recuerdan exactamente cuál es la morfología que tiene una neurona in situ en el cerebro. Interesantemente, cuando nos vamos a mirar si es que estas células que hemos obtenido a partir de la piel presentan marcadores que son específicos de la sinapsis, la respuesta es sí. Lo que estamos mirando en esta diapositiva es en verde un marcador de una proteína que es presináptica y en rojo un marcador de una proteína que es postsináptica. Y lo que observamos es que las neuronas diferenciadas de piel presentan estos marcadores separados dentro de la propia célula y estos marcadores que están separados dentro de la propia célula, la red de células que estamos generando son capaces de organizarlos de forma tal que la parte post- y presináptica se encuentran, sugiriendo que efectivamente estas células pueden recapitular conexiones de tipo sináptico a pesar de ser células derivadas desde la piel. Finalmente, lo que uno quisiera para probar de que esto efectivamente es verdad es mostrar que estas células tienen actividad eléctrica, que es lo que define a las células neuronales, a las neuronas, ¿no es cierto?, que son capaces de transformar estímulos eléctricos en señales químicas y hasta en la forma de comunicación en el sistema nervioso. Y lo que se observa acá es que si uno toma estas células y utiliza un electrodo, que es lo que se observa en la fotografía, para medir corrientes eléctricas, efectivamente estas células, uno las puede, cuando las va a mirar, las puede clasificar en dos poblaciones. Una población que va a corresponder a aquellas que tienen la morfología de neurona que presentan los marcadores neuronales, que presentan las proteínas sinápticas y que cuando las colocamos en un electrodo registramos corrientes eléctricas, que es lo que se ve en la parte izquierda de la diapositiva. En contraposición, las otras células, las que no presentan la morfología neuronal, las que no tienen los marcadores adecuados al momento de hacer el registro electrofisiológico, no presentan una respuesta eléctrica. Y a medida que esperamos más tiempo en nuestro protocolo de diferenciación, el número de células que se vuelven responsivas y que pueden tener actividad eléctrica se va incrementando. Por lo tanto, el futuro, para nosotros, en mi laboratorio, se trata sobre esto, sobre tomar una biopsia de piel, acceder a un tejido que es accesible, transformarlo en neuronas, en neuronas que tengan la edad de los sujetos, que están siendo los donantes de estas muestras de piel, y utilizar, en la parte de abajo, en la diapositiva, utilizar estas células como sistema de estudio para identificar nuevas moléculas que permitan tratar de mejorar aspectos relacionados con neurogeneración, que permitan hacer nuevas herramientas diagnósticas, y que permitan hacer una investigación de fármacos que sea mucho más eficiente. Uno de los problemas actuales es que para llegar a un fármaco hay que partir con cientos de miles de moléculas en el pipeline, porque muchas de las moléculas no funcionan cuando se trasladan desde un modelo animal a un modelo humano. Y esto es particularmente relevante para la enfermedad de Alzheimer, finalizo con esto, porque de cada 100 personas que tienen enfermedad de Alzheimer, 95 personas tienen Alzheimer no por un origen genético, es lo que denominamos el Alzheimer esporádico y es el que aparece con la edad. Y lo que se observa en esta diapositiva es que de esa gente que va a desarrollar Alzheimer no ligada a un gen, sí hay factores que predisponen a la enfermedad. Y uno de los factores que predispone con mayor abundancia es lo que se denomina el gen APO-E, que es lo que está pintado ahí en naranjo. Y el gen APO-E en humanos viene en dos sabores. Tenemos APO-E3 o APO-E4. Y si la persona tiene dos copias de APO-E4, incrementa las probabilidades de tener Alzheimer aproximadamente un 10% en contraposición contra los que tienen, la mayoría de la población que tiene el APO-E3. Los ratones solo tienen APO-E3, los ratones no tienen APO-E4. Por lo tanto, uno cuando quiere estudiar esto en un ratón, lo que tiene que hacer es, abre comillas, humanizar ese ratón introduciendo el gen de APO-E4, que es un gen humano. Pero eso sigue siendo un ratón. Ese ratón no va a escribir ni Kafka en la orilla ni va a componer Y, 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 Z, porque sigue siendo un ratón. Por lo tanto, una estrategia es generar neuronas a partir de muestras de sujetos que tengan la variante 3 o la variante 4 del gen APO-E, ver qué es lo que ocurre con esas neuronas, ver qué es lo que hace que esas neuronas sean difusionales y, posteriormente, utilizar este sistema para buscar estrategias terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, para nosotros el futuro es obtener biopsias de piel a partir de donantes humanos y, a partir de estas muestras, preparar neuronas humanas envejecidas y, adicionalmente, utilizar esta misma estrategia para entender cuáles son las consecuencias de las posibles intervenciones que uno puede probar primero en modelos animales y luego trasladar a humanos, como intervenciones nutricionales, ejercicios, cambios de hábito de vida o intervenciones farmacológicas, con la idea final de tener un cerebro envejecido que sea más saludable para los chilenos. Muchísimas gracias.